hola amigas y amigos droneros hace ya un tiempo que tenemos y que estamos utilizando la enicubic photon como cuando la adquirimos hemos estado liados en el canal con varias impresoras de fdm no hemos podido realizar el habitual unboxing y los primeros pasos con ella así que como ya hay muchos vídeos similares en youtube nos vamos a saltar este paso pero aprovechando que la tenemos realizaremos un par de vídeos sobre ella ya que nos vemos obligados a cambiar el feb en el vídeo de hoy os vamos a mostrar cómo realizarlo otro de estos vídeos que publicaremos sobre la enicubic photon se basará en una supuesta mejora para la cama pero como os adelantamos no nos convence mucho es supuesta así que por ahora no la compréis y en el siguiente vídeo que tenemos previsto os enseñaremos lo sencillo que es hacer el test para obtener el mejor tiempo de exposición para las impresiones con esta enicubic photon ya que como bien sabemos esta impresora no es de las últimas que han salido al mercado pero sois muchos los que ya la tenéis así que no nos demoramos más y comenzamos debido a un pequeño accidente en el que golpeamos el feb y lo perforamos evidentemente nos toca cambiarlo así que lo haremos siguiendo las instrucciones de enicubic para ello utilizaremos una llave allen de 2,5 milímetros un tapón de una bebida en nuestro caso de fanta y si no tenéis algo que mida 13 milímetros de altura encontraréis varios modelos en zingivers para imprimiroslos una vez puesto el nuevo feb utilizaremos un cúter para cortar el plástico sobrante empezaremos quitando los 8 tornillos que veis en pantalla 2 laterales 3 en la parte inferior y 3 de la superior retirados estos 8 tornillos podremos separar la parte metálica azul de la que sujeta el feb ahora ya podemos quitar los 24 tornillos que sujetan el plástico entre las dos piezas metálicas seguidamente separaremos las dos placas y retiraremos el feb dañado antes de seguir con la colocación del nuevo feb limpia las dos piezas metálicas porque seguramente tengan restos de resina cuando ya estén limpias sacaremos el feb que vamos a colocar y le retiraremos los plásticos protectores que trae una vez retirados lo colocaremos entre las dos placas de metal como podéis ver pero antes de empezar a atornillarlo pondremos el tapón o la pieza de 13 milímetros tal y como os mostramos en pantalla esto es necesario ya que cuando lo tengamos que atornillar a la pieza azul esta pieza será la que tense el propio plástico ahora procederemos a atornillar para unir las dos piezas metálicas que sujetan el feb pero antes de colocar el tornillo tendréis que agujerear el plástico para que el tornillo pueda pasar el primer tornillo lo pondremos en una esquina el segundo en la esquina contraria en diagonal así hasta colocar los cuatro primeros tornillos en las cuatro esquinas una vez atornillados proseguiremos con el resto nosotros pondremos los tres de la parte superior derecha y después los tres de la parte inferior izquierda seguiremos con los tres de la parte superior izquierda y después con los tres de la parte inferior derecha terminaremos atornillando los cuatro de cada lateral dejando libres los orificios los que os marcamos en pantalla que se reservan para atornillar las dos piezas y el feb a la pieza metálica azul colocaremos las piezas como veis en pantalla con los tornillos que acabamos de poner hacia adentro y empezaremos a atornillar por una de las esquinas en diagonal al igual que la vez anterior y después los dos tornillos centrales para terminar con los dos laterales no apretéis mucho estos últimos ocho tornillos ya que son los que tensan el feb y si os pasáis de rosca nunca mejor dicho lo podéis dañar una vez apretado todo el feb tiene que estar tenso y sonar como un pequeño tambor comprobado esto ya podemos cortar con un cúter el plástico sobrante del feb y con esto ya tenemos preparada la cubeta para poder volver a imprimir con nuestra enicubic fotón próximamente os presentaremos los dos vídeos que tenemos pendientes sobre esta enicubic fotón así que para que recibáis los avisos de publicación os animamos a que os suscribáis a nuestro canal si es que aún no lo habéis hecho recordad darle al me gusta que tanto nos ayuda nos despedimos hasta el próximo vídeo un saludo amigas y amigos droneros